Hola Por fin responde huevón Si lo se pero hey quieres jugar a Battle Royale Dale Hey que tal como estas como te va la vida bien por camino Señoras y señores Hola como estan yo bien tu estaras como Bromaster que mierda como estas bien si hace un momento con esa parte de este video dijiste que estabas mal Era una broma no lo estoy el video original pertenece a Jaro un youtuber que sube videos de historia pero a su manera Y sus dibujos están hechos en Paint el link del video se los dejo en la descripción Y el link del canal también es un buen canal Si quieres ver algo bueno te lo recomiendo Si van a su canal comenten que vienen de mi parte gracias por escuchar esto Aquí les dejo una parte de su video y Jaro si ves esto por favor No me denuncies por derechos solo Le estoy diciendo a mis subs que se suscriban a tu canal La vida en Corea del Norte Ya sabéis quien esta en el mando de Corea del Norte El Kim Jong Un este O mas conocido como el cerdo de app No 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 Y la sublíder que es la hermana de Kim Jong Un Que bueno 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 su cara tu Si a mi me pregunta que tipo de sustancia toma Eh al mas minimo Literal tu Todos vemos su cara y nos quedamos en plan No 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 eso no eso ya no eh Pero bueno antes de empezar con el video Suscríbete de veras Con tu suscripción me vas a ayudar muchísimo Pero muchísimo en hacer mas videos como este Te dejo 5 segundos para que te suscribas 5, 4, 3, 2, 1, 2, por culo Empezamos ya con este pedazo de cacatúa Y ese fue un pequeño clip de su nuevo video Recuerden suscribanse a su canal porfa Y ya de pasada quiero recomendar otro canal Se llama Falsofaco es amigo creo de Jaro Y sube el mismo contenido Suscríbanse también y díganle que vienen de mi parte Aquí les dejo parte de su video Chucha y papachip Además los incas también dieron la luz a Tupac Amaru Al que eventualmente Tupac Yacur El rapero le tomaría el nombre Los incas inventaron el rap también Las principales exportaciones de Perú son Cobre y oro Productos marinos Palta Uva Y fibra de alpaca Entre los platos típicos de Perú tenés El ceviche El lomo salteado El ají de gallina La causa limeña La pachamanca Los tallarines de huacaina El aguadito Y el arroz con pollo Que dirás Uy se mataron Arroz con pollo Pero no es cualquier arroz con pollo Tienen todas unas cositas ahí Cuando pensás en la vestimenta típica de Perú El gorrito este es lo primero que se te viene a la cabeza Pun intended Bueno el gorrito se llama Chuyo O por lo menos se escribe Chuyo No sé si se dice Chulo Algún peruano que me diga Bueno gente hasta acá el video fue cortolose Pero la próxima nos vemos con otro video Recuerden suscribirse, darle like Y activar la campana para estar al pendiente de mis videos Comentar y compartir Gracias por ver Chuyo Gracias por ver el video.